Perdóname que estés pechugado, pero bueno, hace mucha calor aquí adentro, no hay aire, pero es mucha calor, man. Estoy tomándome el café en el Grecito, un saludo a México, le doy un saludo a Natalie, a Suani, Suani es Suani, Suani es Tocomayor y a Natalie, la muchacha, esa muchacha de buena gente, esa muchacha de Natalie, a Genesía, a Genesía, esa es Betora de Brega, esa es Junción, esa Brega, muchos ahí, Héctor del Cabo, él se predica, man, ven para el Cabo, allá, a Begarta, un saludo a Begarta, un saludo ahí, a Giovanni, a ver a Giovanni, estamos aquí, regando la situación, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los golpes, los golpes de flame, esto, tienen que hacerlo, man, Este que te lleva y me va ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.